Hace un frío como para destetar buitres. ¡Qué cosas tan graciosas dices, Astillita! Oye, ¿le vas a llamar Astillita a tu madre? Perdona, Pepe. Perdona, hijo, no te lo volveré a decir. ¿Dónde vais tan solitos los dos? Quiero que me compres una camellia roja, ¿sabes? Porque para ir contigo por la calle conviene llevar el cartel de prohibido. Anda, vámonos de aquí que te van a pervertir. ¡Ah, sí! Oye, ¿por qué no vamos a los billares? A ver postura. ¡Vamos, Julián! ¡Ah, sí! Anda, quita, que es que no tienes ni idea. ¡Qué guapetón estás, Pepe! Calla, bestia. Te van a oír. No te propases, fotógrafa. Es algo para luego, ¿no? A ver si de aquí va a salir alguno conmigo a la calle. Buenas noches. Hola. Espera. No, déjame que es tardísimo. Dame un beso, dame un beso. El último, el último. Que te conozco. Adiós. Espera. No, déjame. ¿Tú crees que son horas de llegar? Pregúntale, ¿qué haces desde las siete? Déjala. Claro, es muy fácil. ¿Cuándo vas a dejar ese tísico? Anda, que lo que vas a sacar de ahí... Yo saco lo que me da la gana. Sí, microbios. Y que un día te hinche el vientre. Lo que me pasa es cosa mía. Yo sé lo que me hago. Saber, saber. ¿Tú qué vas a saber? Yo sé lo que necesito. Sí, pero no lo olvides. Si te dejan estado, aquí no pises. Eso es lo que te dijo la abuela. Golfa, valeducada. Que eres una golfa. Así no se le habla a una madre. Ni a una hija tampoco. Si mi novio está malo, bastante desgracia tiene para que tú estés todo el día llamándole tísico. Tampoco hay derecho a tratarla así. Si quiere a ese chico, pues déjala a que lo quiera. Para lo que va a durar el pobre. Hace frío, ¿eh? Cualquier día me quedo pasmadita como un corrión. Gloriosos caídos por Dios y por España. Presentes. Viva Franco. Arriba España. Te queda mucho. ¿Qué? Pues sí que estamos buenos otra vez. Anda, vámonos a dormir. No, no, no. ¿Cuánto es el rato? Tres duros. Oiga, aquí al lado, en la calle de las naciones, son dos duros. Hola. Buenas noches. Hola, Martín. Es que esta es una casa de lujo. Bueno, usted perdone. Aquí tiene. Lo de tu novio solo se arregla con aire de la sierra y comiendo, comiendo mucho. Estas son las últimas que hemos recibido. En el hospital no le atienden bien. Le atiendo yo. A mí ya me revienta andar dándole vueltas al asunto como burro de noria. Mire usted, a usted y a mí lo que nos interesa es ir al grano. ¿Me entiende? No, hija, no te entiendo. Pues se lo voy a decir más claro. Yo sé lo que usted quiere de mí. Yo tengo necesidad de dinero para sacar a mi novia adelante. Y usted me está rondando. No iba a proponerte nada malo, ni nada que te haga mal. ¿Qué es? Que te ganes unos buenos duros, encima de que me preocupo por ti. Parece que yo quiero perderte. No me tienes confianza. Eso es lo que más me duele. Ven, pasa. ¿Tú eres la que necesitabas dinero? Sí, señor. ¿Quieres mucho a tu novio? Sí, señor. ¿Mucho, mucho? Sí, señor, mucho. ¿Más que a nadie? Más que a nadie. Oye, hija. ¿Estás virgo? ¿Y a usted qué leche le importa? Nada, hija, nada curiosidad. ¿Sabes que eres bastante mal educada? Hombre, si le parece. No hay que ponerse así. ¿A mí qué me puede importar? Eso pienso yo. ¿Harías cualquier cosa? Usted dirá. Depende. Sácate las tetitas. ¿Tienes frío? No. Enséñame más. ¿Te importa? Sí me importa. ¿Qué dices? ¿Tienes frío? Esperamos. ¿Se intentó que se despegue? ¿Cómo te encuentras? Mejor. No me beses. Te voy a pegar esto. No me importa. ¿A ti no te gusta besarme? Sí. Pues lo demás no importa. Toma, guarda. ¿Qué es? Un poco de jamón. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué has estado pensando? ¿Y qué has pensado? Que esto se te quitaba a ti comiendo hasta tarde y pasando una temporada en la sierra. Puede ser. Pero ya ves. Yo voy a buscar dinero. ¿Tú? Yo, sí. ¿Tú no puedes hacer nada? Puedo. Claro que puedo. ¿Qué has dicho? Nada. Te quiero mucho. Por eso. Buenas tardes. Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes. Venga. Cóbrese el café con leche de la otra noche y quédese con el cambio. Largo con leche para todos y una jarra de agua bien fresquita, con tres grandes trozos de hielo. No se preocupe. Si el hielo hay que pagarlo aparte, se paga. Oiga, por favor, una cajetilla de noventa, sin empezar. Y pensar que hay gente que no cree. Pepe, por favor, ¿les apetecería un suizo? Hombre. Los cafés con leche con suizo para todos. Y mi carbonato. Más vale prevenir que curar. ¿No le parece? Ay, qué hombre. No sé para qué quiere enterarse de lo que pasa por el mundo. Mientras nosotros estemos tranquilos, ¿qué importa? Sí, eso es cierto. Escuche, tengo algo para usted. Bien, bien, de verdad. Fuera de lo corriente. Aquí están las señas. Puede verla cualquier tarde de siete y media a diez y media. Se llama Victorita. No le diga nada, déjeme a mí. Así lo haré. Ya me contará. No le prometo nada. No le prometo nada, pero puede ser. Las mujeres del teatro son otra cosa. ¿Ha conocido usted alguna de cerca? El tabaco es criminal para ciertas naturalezas. Bueno, pues esta noche las va a conocer. Va a ser una noche inolvidable. Cualquier día me quedo con su tarjeta de fumador. Es el mejor favor que le puedo hacer. Permiso. Tengo usted, don Leonardo. ¿Las has lavado bien? Tres veces cada una. Créame, don Leonardo. A conciencia. Puede verlas. Me basta con tu palabra, Padilla. Dile a tu cuñado que mañana sabré con cuál me quedo. Faltaría más. Tómese usted el tiempo que quiera, don Leonardo. ¡Bestia! Que lo que eres es un bestia y un rojo indecente. La culpa la tengo yo por no denunciaros a todos. ¿Dónde tienes los ojos? Fue una desgracia, señorita. Fue sin querer. Hombre, claro. Estaría bueno que hubiese sido aposta. Sería lo último. El día que me arte vais todos a la cárcel. Uno detrás de otro. Di que una no quiere. Que si tuviera mala sangre como la tenéis vosotros... Ya venís donde vais todos. Hola, Victorita. Aquí estarán muy bien. Esta habitación es muy confortable. No sé si necesitará algo. Hace un poco de frío, ¿verdad? Esta casa es muy fría. Es lo malo que tiene. Así estarán mucho mejor. Bueno, les dejo a ustedes solos. Otra. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.